La Policía Nacional apoya la búsqueda de Miguel Eduardo Pérez Anaya, de 49 años, por solicitud de su familia, quienes hacen un llamado urgente a la comunidad para su localización. Miguel Eduardo fue visto por última vez el 1 de octubre de 2024 en el barrio Canelos de Bucaramanga. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre sus allegados. Miguel Eduardo es un hombre de contextura mediana, tiene piel clara, cabello corto entrecanoso y mide aproximadamente 1.70. Al momento de su desaparición vestía una sudadera azul oscura, una camiseta blanca y tenis color marrón. No presenta señas particulares. Familiares han recibido información de tal vez haber visto a Miguel Eduardo en Barranca Bermeja. Por tal razón hacen el llamado para que entreguen información de su ubicación. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, comuníquese a los números 314-361-7586 o al 317-710-2305 o al número de emergencias 123 de la Policía Nacional. Esta solicitud de ayuda se realiza bajo autorización expresa de la familia, que agradece cualquier tipo de colaboración para poder dar con el paradero de Miguel Eduardo.